AD7 devocional presenta un mensaje de dios para ti de edgar redondo ramírez la devocional de jóvenes está titulada intercambio increíble 13 de marzo cristo nunca pecó pero dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de cristo segunda de corintios 5 20 recuerdo con mucha emoción el día que recibí el mejor regalo durante mi niñez un trompo de colores que mi madre me trajo de venezuela por supuesto ella compró uno para mí y otro para mi hermano era un juguete espectacular porque podías ponerlo a girar en el suelo o en el aire colgándolo de la cuerda que lo acompañaba pronto aquellos trompos se convirtieron en la sensación del barrio todos los niños de nuestra cuadra venían a verlos girar bailaban de manera armoniosa y silenciosa tenían puntos de aluminio de los que permitían desplazarse en el suelo graciosamente me sentía privilegiado pero al parecer mi hermano no tanto un día cuando regresó a casa después de terminar de jugar no trajo el trompo de vuelta así que mi madre le preguntó dónde estaba fue entonces cuando él nos sorprendió a todos había hecho un truque con un muchachito de otro barrio mi hermano le había dado el trompo a cambio de un escarabajo cornudo negro a mami casi le dio un infarto y aunque trató de obligarlo a deshacer el negocio mi hermano se negó rotundamente porque él estaba satisfecho con la transacción se sentía ganador mi madre quedó perpleja y sólo dijo este muchacho o es tonto o es loco porque dio un juguete costoso por un insecto sin valor y horripilante qué piensas tú de ese cambio tal vez pensaste de inmediato así son los niños no conocen el valor de las cosas pero cuántas veces nos hemos cambiado nosotros siendo ya grandes y con capacidad de razonar las bendiciones de dios su perdón y su gracia por insectos sin valor horripilantes tal vez en tu caso sea el insecto de la inseguridad o el insecto de los pensamientos impuros o el insecto de la duda la mayoría de nosotros somos niños espirituales que no conocemos el verdadero valor de la salvación por supuesto hoy otro intercambio increíble que la biblia presenta dios tomó la vida santa y perfecta de su hijo y la cambio por nuestra vida llena de pecados ese cambio es producto del amor divino hacia la raza humana y hoy dios te dice ven a mí y realizar el intercambio más asombroso que puedes imaginarte cambiaré tu miedo por fe tus pecados por perdón y tu inseguridad por esperanza es el mejor intercambio gracias por escuchar no olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en facebook youtube e instagram como ad7 devocional chao